¿Igualdad de polinomios o suma de polinomios? Exactamente, todo eso. Polinomios que ustedes ya han trabajado a mediar con altos polinomios. ¿Se acuerdan de qué forma teníamos en un polinomio? ¿Es un número al cubo o un número al cuadrado? ¿Un número al cuadrado? No, hay una función. Realmente se le llama P de cubo de R, no se le llama P de X. ¿Ya? Es un número 3 de X al cubo. 3 de X al cubo. Tiene un coeficiente, un número, y una variable, la X, que está elevada a una potencia natural. ¿Sí? 9. ¿9 por qué? ¿Ah? ¿Ya? 2X al cuadrado. ¿Por qué más lo que es el número? 5X al cuadrado. Más 5X. Menos 7X, más 15. Más 15. Es un polinomio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el 3, el 5, el menos 7, y el 15 se llaman coeficientes polinomios. ¿Sí? Son numeritos. Este va asociado al equilado 3, entonces le vamos a anotar A3 o B3, ¿no es cierto? El índice va a ir relacionado a eso. Este va a ser el A2, A1, porque está con el equilado 1, y este el A0 porque está con el equilado 0, porque el equilado 0 vale 1. ¿Perfecto? Ya. Esos son los coeficientes. Y otra cosa que podemos identificar acá, el valor más grande del exponente de X va a identificar el grado del polinomio. ¿Sí? Entonces, este polinomio, por ejemplo, si yo quiero sacar el grado, ¿de qué grado es el polinomio? Grado 3. Grado 3. Sí. O sea... Esto es lo que, los polinomios que resolvían el rumpi, ¿eh? Sí. Cuidado. ¿Me ha ido el rumpi? No, aquí es muy chiquito el lucido. Ya. ¿Moscan este rumpi y lo hacen? Entonces, ese es un polinomio. Ojo que el X siempre tiene que estar elevado a un número natural. O 0. O sea, 5, 10, 15, 20, el número que uno quiera, pero no puede ser elevado a un 1. Por ejemplo, Q de X. ¿Qué es el rumpi? ¿Qué es el polinomio? 5 de X. De grado 7. 5 de X elevado a 7. 5 de X elevado a 7. 4 de X elevado a 4, ¿ya? Más... No. Menos 4 de X. Menos 4 de X. Más... Más... 20. 20. Ya. Entonces, el mayor exponente de X es 7. Por lo tanto, este es un polinomio de grado... 7. Grado de Q, 7. Y los coeficientes... Tenemos el A sub 7... A sub 6, A sub 5, A sub 4, A sub 3, A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Si el polinomio de grado 7, tiene 8 coeficientes. Siempre tiene 1 más. ¿Sí? En elante, el polinomio era de grado 3. ¿Cuánto coeficientes tenía? 1, 2, 3, 4. Siempre tiene 1 más. ¿Ya? Pero el coeficiente con grado 0. ¿Ya? ¿Cuánto es el coeficiente de A sub 7? Yo creo que es igual a... Pero pueden ponerle B, C... 5, por ejemplo. El que acompaña al equilado 7 es 5. ¿Ya? El del A sub 6... 0. 0, porque no aparecen, ¿cierto? El A sub 5... 0. 0, perfecto. A sub 4... 3. 3, perfecto. A sub... El 3... 0. A sub 2... 0. 0. A sub 1... 4. No. No, 0. No. 20. No, 4. El equilado 1, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Sí. Menos 4. ¿Y el A sub 0? 20. 20. Ahí están los coeficientes. ¿Ya? Esa identificación de coeficiente va a ser fundamental después cuando hay un tipo de división que se llama método Rufini. El método Rufini. ¿Ya? Entonces, porque lo que vamos a ver básicamente hoy día es cómo hacer operaciones con polinomios, sumar, multiplicar, que va a ser fácil, pero lo que se va a complicar un poquito es la división. ¿Ya? Lo que vamos a terminar en la otra clase se llama los ceros de los polinomios. ¿Ya? ¿No? Entonces, el número que acompaña que está al lado de la X es el coeficiente. Es el coeficiente. ¿Y la X es un variable? Sí, es un variable, porque el X puede tomar cualquier valor. Ojo que si fuera X elevado a menos 7, no es polinomio. O 1 partido por X, tampoco es polinomio. El X tiene que estar elevado a un número entero o 0. ¿Ya? Bien. Veamos entonces operaciones con polinomios. ¿Qué operaciones se señalaban, Margarita? ¿En el bibliote de operaciones se señalaban el polinomio? No lo veo. No lo veo. ¿Luciano? Suma. Suma y? La multiplicación y la división. ¿División también? No. ¿División? ¿Perdón? Sí, solamente dijimos que la división la vamos a dejar para la clase. ¿Ya? ¿Pero igual es la división? ¿Ya? No. No. Suma y la multiplicación. Vémonos dos polinomios. ¿Tres? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay una división? ¿Pero hay una división? ¿Hay una división? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, ya? ¿No había una división? Ah, sí, sí, se ve una división sintética. ¿Sí? ¿Ya? Denos, denos, dos polinomios. Nico. 5X a la cuarta. 5X a la cuarta. Menos. Menos 3X. ¿Más? El cubo, el cuadrado, ¿no? No. ¿Ya? ¿Más? Cuatro. Cuatro. ¿Ya? ¿Otro polinomio? ¿Otro polinomio? ¿Un grado a cuatro? ¿Ojalá otro grado? Ah, ¿otro polinomio? Sí. Ah, seis. ¿O seis? Elevado a seis. ¿Seis? ¿Ey quiere a dos seis? Sí. ¿Cuatro X? ¿Más cuatro X elevado a cuánto? A dos. ¿A dos? ¿Ya? Más cinco. ¿Cómo le menos? ¿Cómo le menos cinco X? Ya, elevado a tres. No, va creciendo. ¿Sí? ¿Y tres? Tres. 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 Perfecto. Ya, ahí tenemos polinomio. Ya. ¿El primer polinomio de qué grado es? Cuatro. Grado de P, cuatro. ¿Y grado de C? ¿Seis? Seis. Pongan atención ahí. La suma, queda el grado del que tiene más grande, que tenga mayor grado, es el grado de la suma. O sea, ¿cuál es el que tiene mayor grado? Seis. Seis. Entonces, la suma tiene que dar el polinomio de grado, seis. ¿Sí? Siempre queda mayor. ¿Ya? Y en la multiplicación, en la suma de ellos dos. O sea, si yo sumo los grados, ¿cuánto me da? Diez. Diez. Así que, cuando yo multiplique eso, tiene que haber un polinomio de grado, diez. ¿Ya? ¿En la multiplicación? En la multiplicación se suman los grados. ¿Y la multiplicación es terminada? Exactamente. Y la suma es el mayor de. ¿La suma es? ¿De la grada? Sí. ¿Mayor de la grada? El grado, entonces, lo que estoy diciendo de P más Q, cuando yo lo sumo, es el más grande ¿De qué? Del grado de P o del grado de Q. En este caso vale seis. ¿Sí? ¿Sí? El más grande es seis. Y el grado de la multiplicación de P por Q, al hacer la multiplicación, es nada más que el grado de P más el grado de Q. Siempre es lógico. Este vale cuatro. Este vale seis. Así que eso tiene que ser de grado de X. ¿Ya? Ah, es decir, si es un grado de P. ¿Ya? Yo también, yo no lo sumo, pero no. Si hay más cuatro, no. No, no, lo cociente no. Son los grados. Bien, veamos entonces, qué sucede al hacer la suma y la multiplicación de esos dos polinomios. La suma de esos dos polinomios me da otro polinomio. ¿Y cómo se hacía la suma? ¿Se acuerda? Exactamente, los coecientes con grado de iguales. ¿Sí? Por ejemplo acá, los X a la sexta con los X a la sexta. Pero los X a la sexta solamente ahí abajo, ¿no es cierto? Se le queda seis X a la sexta. Sí. Ya. ¿Sigamos? ¿Usted me dice? ¿Va decreciendo? Sí, siempre creamos los decrecientes. Más cinco de la cuarta. Más cinco de la cuarta. ¿Sí? Perfecto. Más cuatro. Menos cuatro. Más cuatro. Más cuatro. Muy bien. Ahí hay una suma. Lo de X. Menos ocho. Menos tres. Menos ocho, perfectamente. ¿No es cierto? Sí. Ese es el único que coincide los grados, ¿no es cierto? Arriba y abajo. Menos tres. Más cien. Y después, esto también coincide, ¿no es cierto? Más cien. ¿Ya? Así que se va haciendo coeficiente. Esa es la suma. A coeficiente según el grados. Esa es la suma. La suma. ¿Sí? Así que la suma es súper fácil. ¿O no? Primero tiene el salto. No, estoy viendo como el... El 6X, la 6 es por el mayor. Sí, porque lo que pasa es que acá es 6X le hago 6 y acá es 0X le hago 6 porque no aparece. 0 más 6 son 6. En que la quinta y la quinta no aparecen, los dos son 0, así que no aparecen. A la cuarta aparece abajo, arriba, ¿verdad? Y acá no aparece, 0. 0 más 4. Al cubo tampoco. ¿Se omite y no aparece? Sí, porque es 0. Entonces, ¿cuándo coinciden, por ejemplo, acá? X le hago 1 y X le hago 1. ¿Sí? Los dos con rojo. Entonces, menos 3, menos 5 son menos 8. Después con X le hago 0 y... Que son los azules. 4 más 3 son 7. ¿Sí? O sea, es como si estuviera facturizando por 3 y 2 en el jato. ¿Bien? Así que ahí tengo la adición. ¿Y qué pasa cuando se multiplican? P por Q, también me da otro polinomio. Acuérdense que dijimos que este polinomio de que era 6. En lugar de grado 6. Que era el mayor de... ¿Y la multiplicación de cuánto lo debería dar? 10. 10. ¿Ya? Entonces, cuando hay multiplicación, también es fácil. Y lo que hay que poner... Hay que... Coloquemos los dos polinomios. O sea, 5X la cuarta, menos 3X, más 4, por 6X la sexta, más 4X cuadrado, menos 5X, más 3. ¿Y cómo se hace la multiplicación? Complegan todos juntos. 5X cuadrado. 5X cuadrado, menos 5X cuadrado, menos 5X, más 4X, más 5X, más 5X y más 5X cuadrado, menos 5X, más 5X cuadrado. Y con S, con S, con S y con S. Y después se reduce término semejante y se obtiene el polinomio. No sé si vean la suma y la multiplicación. ¿Qué tiene de difícil la multiplicación? Que es larga, hermano. ¿Qué tiene de difícil la multiplicación? No, no. ¿Cómo se hace la multiplicación? ¿Qué tiene de difícil la multiplicación? Gracias. Gracias. Este es el colegio y lo vamos a revisar. Gracias. 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 Vamos a ver. Primero, 5X la cuarta por 6X la sexta. 30 y le doy 10. Entonces, ¿ya me da el X y le doy 10? Sí. Ya, perfecto. Después. 5X la sexta, perfecto. Después. 25X la quinta, perfecto. 15X la cuarta. Más 15X la cuarta. Vamos para el 7. Menos 18X la séptima. ¿Vuelve otro abajo? 18X la séptima. Menos 12X la... Menos 12X la... El cubo. Más 15X al cuadrado. X al cuadrado. Menos 9X. Menos 9X. Más 24X la sexta. Más 24X la sexta. Más 16X al cuadrado. Más 16X al cuadrado. Más 16X al cuadrado. Menos 20X. Menos 20X. Menos 20X. Más 2X. Ah, pero ahí están haciendo... Tira con la... Toda la monta. Exacto. Ah. Somos únicos todos. ¿Sí? Y ahora empezamos a juntar términos semejantes. ¿Sí? Por ejemplo... El que la sexta. Con el que la sexta. Y va a ser el otro que la sexta. No. 24X. Eh... El que la quinta. ¿Cuánto hay? Uno. Uno solo. Uno solo. El que la cuarta. Uno solo. El que el cubo. El que el cubo. El que el cubo. ¿Cuánto hay? Uno solo. ¿Cierto? Dos. ¿Cuándo hay dos? Al cubo. Sí. Al cuadrado hay dos. Hay dos. Esa y esa. X. Hay dos también. ¿Cierto? Dos. ¿Y el 24? ¿Y el 24? ¿El 24 hay que la sexta? Sí. Cuatro. Seis por cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro hay que la sexta. Porque luego está costado por cuatro. Cuatro. ¿Sí? Ahí sumamos, ¿cierto? Sí. Entonces ahora. Como sube el número, ¿cierto? Entonces se va a quedar. Treinta. Y que la décima. Menos dieciocho. Y a la sexta. ¿No? Más cuarenticuatro. Más cuarenticuatro. Nosotros que sumamos los verdes. Son. Cuarenticuatro. Y a la sexta. Menos veinticinco. Y a la quinta. Menos veinticinco. Y a la quinta. Menos veinticinco. ¿Ya? Después la cuarta. Más quinta. Más quinta. 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 Dieciocho. Menos. Menos doce. Menos doce. Menos doce. X al cubo. Después el color rojo. ¿Qué son los X cuadrados? Menos nueve. Son dieciséis más quince. Son treinta y uno, ¿no? Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno X cuadrado. Después los azules. Menos veintinueve X. ¿Cuáles son reinticinco? 31. ¿quinice? ¿15 o 16? ¿65 o 16? Orangelixt, secondary. Treinta y uno, ¿no? ¡ETHO, tricky! Treinta y uno. Menos veinticinco. Sí, treinta y uno. ¿R arrestsuage you muro de X? ¿X es 15 adü Pres chama x? ¿ управ perspectives X? ¿31 cuadrado ¿GE1? no es normal no es normal ¿ah? ¿dónde? vamos acá ¿se va yendo por los brazos? ¿se va yendo por los brazos? ¿se va yendo por los brazos? ¿se está bien? no ¿por qué está yendo por los brazos? ¿se va yendo por los brazos? ¿puedo ir? la azul sería menos 29x y después de más 12 siempre vamos a tratar de anotarlo de forma decreciente del grado más alto al más chico o del más chico más alto pero en ese orden porque va a ser importante incluso cuando realizamos las otras operaciones entonces es de grado 10 ese es de grado 10 acá está ¿la suma y multiplicación se entiende? está ¿sí? ¿sí? Gracias.